En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un saldo de dos personas muertas y miles de pesos en daños materiales dejó en Michoacán el choque de frente entre un autobús de pasajeros y una camioneta particular. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Charo-Indaparapeo a la altura del relleno sanitario. El accidente se registró cuando al parecer el conductor de la camioneta tipo Blazer color blanca con placas PPH-6514 de esa entidad federativa circulaba a exceso de velocidad con destino hacia Charo e invadió el carril contrario para impactarse de frente con el autobús. Con el impacto, la camioneta se partió en dos y entre los hierros retorcidos quedaron prensados los cuerpos de sus dos tripulantes, mientras que solo dos de los 14 pasajeros del camión de la línea Sinaca-Pet con el número económico 257, placas 894-HV-6, cuyo conductor se dio a la fuga, resultaron con lesiones leves. Al lugar del accidente arribaron varias unidades de protección civil estatal municipal, Cruz Roja y bomberos, quienes solo confirmaron la muerte de dos tripulantes de la camioneta e iniciaron las labores para rescatar los cuerpos, mismas que se prolongaron durante más de dos horas, lo que ocasionó que la circulación vehicular quedara cerrada. En el lugar, el agente del Ministerio Público de la Agencia Tercera y peritos criminalistas procedieron a realizar los peritajes correspondientes para determinar las causas que originaron el accidente y deslindar responsabilidades. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.